Hola que tal amigos de Mascota Deporte, buenas noches, hoy en este día sábado 24 de julio, bueno pues les estuve esperando un ratito que terminara el primer tiempo del partido entre México y la escuadra de Honduras y bueno pues para poder este checar el marcador de como estaba el partido de México que va ganando con marcador de 3 por 0 hasta el momento para todos ustedes que están viendo en este caso pues el programa que nos siguen pues trata de conocer información muy rápida porque tenemos nada más 15 minutos sale 15 minutos y nos vamos en caliente no sin antes pues saludarlos a todos y estar con ustedes un ratito con nuestros amigos como Luis, Miguel, hola Luis también, un saludo desde Nesa, José Luis un saludo República, buenas noches, bueno pues a Eric también un saludo, a Jesús Morales Carmona, salud Marciano, Luis Vivero, Francis, que te pareció la transmisión pues no me gustó la verdad sinceramente no me gustó como que le falta mucho, le falta mucho profesionalismo ahí como que no son suficientes las cámaras y sobre todo hay repeticiones y eso pues no no es bueno pero independientemente de eso pues se hace, se hace la lucha, te invito para que te suscribas a nuestro canal de Mascota Deporte, le des like y actives la campanita para que te esté llegando toda la información deportiva de nuestro canal, así que vámonos rápido no sin antes saludar a nuestros amigos patrocinadores como agencia de enfermería Italia, enfermería en general, enfermería auxiliar, cuidadores y bueno pues con gente capacitada en licenciatura en enfermería, aquí están sus datos, sus teléfonos para que ustedes puedan contactarlos, de igual manera pues agradecerles a nuestros amigos de cerrajería Tony, así como también a Alfa América que siempre está, perdón acompañándonos con nuestro programa y teniendo participación y no se diga J Piersa, empresa internacional de servicios tecnológicos y sobre todo pues si quieren ahí algún servicio recuerde que ellos, ellos les están aplicando un 30% de descuento si ustedes contratan sus servicios y lógicamente que mencionen que lo vieron en Mascota Deportes, bueno pues hay un 30% de descuento de J Piersa y no puedo dejar afuera desde Teciutlán a nuestro amigo Tonito Isidro, quien este bueno pues las mejores hamburguesas ahí en Teciutlán Puebla, cuando vayan pues ayúdenme, vayan y visiten a Isidro y si dicen que por ahí vieron en Mascota Deporte seguramente les van a les van a dar algo, algo importante y bueno no se te olvide visitar nuestra página también, mascotadeportes.mx, ahorita está funcionando con esta dirección que está abajo, la que está corriendo para que ustedes tengan la mejor información amigos, rápidamente para que podamos ver el segundo tiempo de la selección mexicana que va ganando por cierto 3 por 0 con goles de Fules Mori, el 1 por 0, el segundo de Jonathan Dosanto, un golazo ahí en la media luna, el 2 por 0 y bueno pues no se diga también el gol que metió Orbelín Pineda, el 3 por 0 México hasta el momento ganando el partido sale y de igual manera bueno pues hablaremos hoy de este resumen de Chapulineros, quien gana amistoso al Furia Roja de Jesús María y también estaremos checando el video de la primera medalla que suma México en Tokio 2020, esta medalla la verdad muy bonita para la selección en este caso pues los olímpicos, quienes en su caso ganaron esta medalla de bronce y es la número 70 en Juegos Olímpicos para México y también recordarte que el día de mañana a las 5 de la mañana estará jugando México en los Juegos Olímpicos contra el equipo local a las 5 de la mañana, hay que desvelarse, yo creo que si me voy a parar para ver el partido porque le ganaron a Francia 4 por 1 y fue excelente ¿verdad? Muy bien, vamonos rápidamente con el resumen de Chapulineros de Oaxaca contra la escuadra de Jesús María, en este partido te lo pongo ya en este juego amistoso entre Furia Roja FC y Chapulineros de Oaxaca allá en el campo del estadio Ramírez Nogales de Jesús María, un encuentro muy bueno la verdad los dos equipos con cuadros alternativos después, metieron a jugadores del primer cuadro pero pues todo inició muy bien en este cotejo que se dio, este resumen, me están preguntando que qué me pareció la transmisión, yo creo que cumple, está muy bien pero le hace falta mucho, honestamente si somos críticos y todos los que hemos estado en el fútbol y todos los que más o menos tenemos las redes, pues hay que mejorar toda esta situación porque una cámara prácticamente pues una cámara no te ayuda, no te ayuda para nada en una transmisión en vivo y sobre todo para una liga de nivel profesional como es liga de balompié mínimamente debe haber cinco cámaras y con repetición sobre todo de los goles y estos encuentros son para las pruebas de las transmisiones yo creo que hace falta mucho, una crítica muy sana pero yo también digo que poco a poco, poco a poco esto va a ir mejorando y bueno pues estamos viendo este inicio de este encuentro de fútbol entre la furia roja de Jesús María y los chapulineros de Oaxaca, juego amistoso en vísperas del inicio de la temporada dos de la liga de balompié mexicano que estará iniciando el día veintiuno de agosto y bueno pues aquí en este momento estamos checando la información en esta jugada donde se va de jugador chapulineros y se viene Ramón Maldonado para jalarle el gatillo y mire qué pedazo de gol se revienta ahí Ramón Maldonado en el uno por cero de este encuentro muy 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 bueno la verdad porque está mostrando lo que trae cada uno de los equipos y chapulineros con este cuadro alternativo con algunas titularidades la verdad muy bien aquí está la repetición para que tú la veas acercándola en el zoom un poco en esa barrida se viene Maldonado jala el gatillo y miren qué zapatazo el guardameta nada que hacer en el uno por cero de este encuentro de Jesús María allá de la furia roja y bueno pues poco a poco el partido fue tomando forma el primer tiempo quedó con este marcador ya para la segunda mitad las cosas pues cambiaron el equipo de ahí es un gol anulado en que no era fuera de lugar la verdad no era fuera de lugar pero el árbitro así lo marcó pero bueno después se viene esta jugada peleándose fuertemente ahí se viene el centro del equipo de chapulineros a segundo palo y está su compañero toca en corto le queda ahí al jugador Antonio Pedrosa y marca el dos por cero tranquilamente metiéndose hasta la cocina al equipo de chapulineros de Oaxaca en este dos por cero del partido amistoso entre furia y el equipo oaxaqueño la repetición la jugada el centro queda antes del manchón de penal ahí con el jugador toca en corto la toca y miren nada más se baila el portero y se mete prácticamente besando las redes para el dos por cero del equipo de chapulineros de Oaxaca posteriormente se vienen más jugadas en un partido que se fue prácticamente hasta el final para poder anotar los dos goles restantes del equipo de chapulineros el encuentro quedó tres por cero pero un partido la verdad solamente de un lado no tuvo rival prácticamente el equipo de chapulineros cuando pues se está jugando una parte baja sin resistencia del equipo de furia si sabemos que ambos equipos no traen los titulares ahí están probando a sus jugadores se viene este centro y aquí se viene un autogol señores de Roberto Morales del equipo de la furia ahí está el centro le pega le mete la pierna y se desvía la pelota para que caiga el tres por cero de este partido entre furia y chapulineros un encuentro dinámico un encuentro de preparación un juego en el que pues definitivamente ambos equipos y ambos técnicos están viendo la forma de tener a su primer equipo se viene la jugada por el costado de la derecha el centro le mete la pierna y nada más el jugador la defensa y cae el tanto de el equipo chapulineros tres por cero el marcador en este juego amistoso la verdad creo que cumple con las expectativas hasta el momento pero definitivamente si en la cuestión de la transmisión como lo están comentando varios de ustedes pues si se tiene que mejorar muchísimo porque definitivamente pues el equipo de chapulineros de Oaxaca mostró lo que traía y sobre todo también furia pues tendrá que hacer gala de poner a su gente de mayor peligro a la gente más importante ahí en sus filas para poder hacer algo en este torneo sabemos que se están guardando todos porque no son los únicos equipos que estarán en la liga balompié pero para ellos es importante estar participando en estos amistosos sin duda y poder tener actividad tres por cero el marcador en el juego amistoso de chapulineros contra el equipo de furia roja en este día allá en el estadio ramírez nogales de jesús maría bueno pues qué te pareció un partido de un solo lado sin duda pero importante el día de mañana el día de mañana se estará llevando a cabo a las cinco de la tarde el juego entre halcones de de querétaro contra chapulineros el segundo juego amistoso a las cinco de la tarde también voy a procurar darte el resumen en la noche si en dado caso se transmite y tenemos buenas tomas con mucho gusto estaremos transmitiéndote en la noche este programa en vivo llevándote el resumen de chapulineros de Oaxaca contra el equipo de halcones de querétaro el IMSO que lógicamente no y bueno miren el hecho de que nuestros selectivos mexicanos en diferentes disciplinas deportivas empiecen ya a tener participación vamos a ver qué hace Rommel vamos a ver qué hace canotaje el fútbol que la verdad se tiene muy buenas esperanzas y bueno pues muchos muchos deportes más lamentablemente el softball femenil no ha tenido gran participación pero vamos a esperar boxeo también taekwondo que en México pues es potencia en el taekwondo y hay que ver qué es lo que estará sucediendo para que todos estemos bien informados bueno pues saludo a todos la verdad les agradezco el hecho de que estén con nosotros para poder estar charlando y saludar a Francis que te pareció la transmisión Edilberto un amigo presente de Oaxaca alternativa sabes si ya pagaron a los baluarte la verdad no sé nada Jesús a las seis marciano si a las seis pero pues hay que estar a las cinco listos no Edwin saludos desde la Ciénaga gracias Edwin tiene a Oaxaca Juli buena noche muy bueno el juego de los chapulineros Hassan que pasó con Jaguars Mercy va a llegar el lunes anuncian Mario ya estoy aquí nuevamente Marcia apoyando gracias Dennis saludos Francis buenas noches extraterrestre Ángel no me deja contestar la encuesta muestra error 4 y necesita permiso del administrador Ángel Flores no me deja contestar la encuesta cuál encuesta amigos y me dices Juan bueno tenerte el sábado informando sí claro bueno amigos pues también de igual manera pues estarles a ustedes invitando el partido de México pues ya empezó 3 por 0 el marcador al momento y voy a dejarlos para poder seguir con nuestra actividad y que ustedes tengan algo que ver en el partido de ahorita de México contra Honduras 3 por 0 en cuartos de final vamos a ver quién será su rival si México gana pues prácticamente estará no teniendo de rival a Estados Unidos pero pasa los goles de chapulineros ya se los puse ya se los puse al inicio del programa para que vean la repetición también sale amigos mañana seguramente nos vemos así que cuídense mucho adiós a todos vamos a ver